¿Qué es el tratamiento del cáncer de pulmón? En la actualidad ha habido grandes cambios en lo que es el tratamiento del cáncer de pulmón. Cambios, te diría, espectaculares en el tratamiento del cáncer de pulmón. Antiguamente, o antes, nosotros, o todavía en algunos casos, hacemos quimioterapia, que es un tratamiento para todos los pacientes con la enfermedad de la misma forma. A todos los pacientes con cáncer de pulmón le damos el mismo tratamiento. En la actualidad contamos con la posibilidad de detectar algunos cambios moleculares en el tumor del paciente que permiten hacer lo que llamamos terapia personalizada. Las terapias moleculares son remedios que son específicos sobre alteraciones que están dentro del tumor. Son por vía oral, no tienen todas las toxicidades que tiene la quimioterapia, porque como son específicos para cierta célula, ataca esa célula y no me está atacando el resto del organismo. Es detectar por qué sitio ese tumor crece, cuál es la forma en la que crece, por dónde va. Entonces, si uno sabe por dónde va, puede darle la medicación que corta esa vía. Los beneficios, cuando yo sé que el paciente tiene esa mutación o esa alteración, son importantes. O sea, responden un 70% a los pacientes, o sea, responden muy bien. Y lo que es la sobrevida libre de progresión, la calidad de vida, es mejor. Tiene efectos secundarios, no es inocua, pero el manejo es mucho más amigable. Y claramente la sobrevida es mucho mayor porque al uno cortarle el mecanismo que tiene la célula tumoral de sobrevivir, las respuestas son mucho más importantes y la enfermedad se tiende a cronificar. Y en la actualidad lo que estamos buscando es eso, que la enfermedad se cronifique, que el paciente conviva con su tumor, al igual que otras enfermedades que en general nunca se curan. No se cura la hipertensión, no se cura la diabetes, no se cura la artrosis. Y bueno, la idea del cáncer de pulmón es un poco lo mismo. Estos nuevos tratamientos, sí, en la Argentina están las drogas, el crisotinib, el erlotinib, el jefitinib, están en la Argentina. Entonces viene al Hospital Tornu. Yo considero que podría tener esta mutación, entonces pido la biopsia y eso me lo hacen en forma gratuita. Una vez que yo sé que tiene esta mutación o esta translocación, entonces pido la droga. Las obras sociales las están aprobando porque es indicación precisa y en cuanto a los pacientes sin obra social, también se les está dando. O sea, esto de biología molecular y medicina personalizada no es algo para el futuro que uno piensa, uy, va a venir. No, ya la tenemos en la Argentina, o sea que es importante conocerla. Lo más importante es dejar de fumar. Eso es claro que el cáncer de pulmón se asocia al hábito tabáquico y eso es lo más importante. Generalmente la aparición de síntomas coincide con estadios avanzados de la enfermedad y no suele dar síntomas cuando todavía están estadios iniciales. Para aquellos fumadores o que tienen EPOC, que tienen problemas respiratorios, pero sobre todo los fumadores, que vayan a su neumonólogo, que consulten si están con tos o algo para tener un control. Y actualmente el 70% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de pulmón es enfermedad avanzada. Entonces sería muy bueno que diéramos vuelta los números, que el 70% sean diagnosticados en estadios tempranos y tenemos mucho más para ofrecerles y tener una vida plena.